¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Hasta arriba! ¡No! ¡El que lleva los troncos! ¡No! 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 Letra La 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 ¡Gracias! 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 Nos veremos, ¿no puedes saltar? No... ¡No bajas, no ves! ¿El miércoles? El miércoles... ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Abreado! 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 ¡Abreado,rés! ¡Abreado! ¡Abreado,rés! ¡Señor y morir! ¡Abr exhibition! ¡Más paraimiento! ¡Buenaczás! ¡Hay uninnen! ¡Felicidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!